Hola, vamos a ver cómo podemos hacer cambios de estilo de página en un procededor de textos como Writer, de OpenOffice o LibreOffice. Sabemos la importancia que tiene utilizar el salto de página cuando estamos editando documentos. Cuando estamos editando un texto, utilizamos el salto de página si queremos dejar de escribir en la página actual y queremos saltar a la siguiente. En este caso no es muy útil utilizar salto de línea ya que si modificamos algo que previamente hemos escrito, en la página siguiente veremos unos saltos de línea. Y no, queremos en la página siguiente empezar en la parte superior de la página. En el caso de haber utilizado salto de página, hubiera pasado lo siguiente. Saltamos de página, ponemos el contenido justo detrás, sin tanto salto de línea. Y directamente cuando ponemos aquí más línea, ponemos... se subió la cornisa. Vemos que en la siguiente página todo aparece arriba del todo. Bien, ahora vamos a organizar un poco esto. Vamos a poner una página de portada, una dedicatoria, índices y luego el libro. Tras nuestro libro, nuestra historia, vamos a colocar una última página, poniendo una conclusión del autor y tras ello una página en blanco. Pero estas dos últimas páginas no van a tener el mismo formato que las páginas dentro del libro. Entonces, empezamos. Vamos a poner una portada. Portada. Esta página tiene que tener un estilo. Estilo va a ser primera página. Vale. Tras ello queremos que esta página sea de tipo índice. Bien. Pues vamos a darle a insertar, salto manual, salto de página y dentro va a ser índice. Vale. Aquí tenemos la página que va a ser la página de índice. Vemos que la siguiente página también va a ser índice. Pero ahora queremos que la siguiente página sea una página derecha. Ahora. Pues salto manual, salto de página, página derecha. Vale. Esto será una página derecha. Sabemos que la siguiente página va a ser una página izquierda. Vemos que página derecha y página izquierda van a ir cambiando. Página izquierda, página derecha. En este caso vamos a coger nuestra pequeña historia y la vamos a poner aquí. Vale. Entonces sabemos que el capítulo 2 va a ir justo detrás de la página que acabamos de poner. Bueno. Hemos hecho varios capítulos. Hemos escrito una historia muy larga, muy larga. Y nos queda ahí. Vale. Bien. Tras finalizar nuestra historia vamos a insertar salto manual, estilo de página, nota final. Vale. La gracia que tiene esto también es que podemos utilizar encabezados y pies propios para cada una de las páginas. Por ejemplo, para el índice. En este caso, insertar encabezado para índice. La historia más heroica jamás contada. Vale. Al ser un índice, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, la palabra índice. Y vamos a coger, insertamos pie de página para el índice y vamos a poner de forma centrada el número de página. Vale. Como vemos, el índice 2 va a tener la misma cabecera y el mismo pie. Pero la página derecha ya no va a tener el mismo cabecera y el mismo pie. Vamos a insertar cabecera y pie personalizados. Por eso, cabecera, página derecha. En la página derecha vamos a poner el nombre del libro, aquí, alineado a la izquierda. Y la vamos a poner un poquito más grande. Vale. Y ahora, en el pie de página de la página derecha, vamos a poner el número de página, una barra y el total de página en negrita. También alineado a la izquierda. La página izquierda tiene otro estilo diferente. Por tanto, en encabezado, encabezado para página izquierda, ponemos el título a 14, en negrita, alineado a la derecha. Y ahora, insertamos un pie de página para página izquierda. En este caso, repetimos la operación. Número de página, barra, total de páginas, en negrita, y lo alineamos a la derecha. Vale. Ahora tenemos en página izquierda, página derecha, ya tenemos los estilos, tal y cual lo hemos puesto. Por último, nota final, es otro tipo de página distinto. Para ello, otro encabezado, vamos a poner aquí, nota final, en 15, tamaño 15, grande, que se vea. Y un pie de página para nota final, en que pongamos el número de página, que ya no hay más página. En este caso, si vemos las páginas de nuestra pequeña novela, vemos portada, y el índice, el índice con su cabezado y su pie. Índice 2, el mismo, pero a partir de página derecha, ya empezamos con otro formato. Los formatos, hasta que terminamos, que nota final tiene otro formato nuevo. Y hasta aquí el truco rápido de hoy.